¿Qué tal? Muy buenos días, soy Adrián de los Santos de Noticias PB, nos encontramos transmitiéndoles ahora desde lo que viene siendo el libramiento Luis Donaldo Colosio y el cruce con la calle Morelia. Aquí en este cruce se ha registrado aparatoso choque entre un vehículo, un Toyota en color blanco, placas de Jalisco y una motocicleta, estos que tiene usted aquí a la vista. Las autoridades municipales han solicitado la presencia de los paramédicos quienes en estos momentos están atendiendo a este joven repartidor, se trata de una persona vecina de Jardines del Sol, el cual pues bueno se encuentra realizando sus trabajos aquí de mandaditos de repartición, el cual pues bueno de acuerdo a lo que comentan algunos testigos quienes han sido entrevistados por elementos de la policía municipal, pues bueno momentos antes viajaba en su motocicleta itálica, sale en exceso de velocidad sobre la calle Morelia, con la intención pues de cruzar el libramiento Luis Donaldo Colosio, sin embargo en esos momentos circulaba este auto, este Toyota en color blanco con placas de Jalisco, el cual pues bueno trata de evitar también, evitar el impacto, lo cual no sucedió así, llega e impacta la motocicleta y la proyecta algunos metros más hacia adelante, de momento pues los paramédicos del cuerpo de bomberos están dialogando con el joven motociclista, es un joven de 35 años de edad, el cual pues bueno de acuerdo a lo que comenta pues está consciente de esta situación, Luis Fernando, Luis Fernando así es su nombre, comenta pues que él únicamente sintió el golpe al momento de tratar de cruzar en lo que viene siendo el libramiento Luis Donaldo Colosio y bueno es por ello que se encuentra lesionado en este lugar. Los paramédicos de esta ambulancia, la B-78 del cuerpo de bomberos que han llegado al sitio, pues bueno le brindan la atención prehospitalaria, tal parece que únicamente es el golpe, por fortuna no son lesiones de gravedad que ameriten su traslado a algún hospital, pero es como parte del protocolo legal, tanto los oficiales de vialidad como el personal del cuerpo de bomberos realizar lo correspondiente aquí en este sitio. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los voy a dejar con esta imagen y un momento más, conforme vaya fluyendo la información se la daremos a conocer en nuestra página de internet de Noticias PB, si usted va a circular aquí sobre el libramiento Luis Donaldo Colosio, pues bueno le comentamos que hay accidente aquí en el cruce con la calle Morelia, observe ya se levantó el joven motociclista, por fortuna únicamente es el golpe y los oficiales de vialidad pues bueno también han sido testigo de estos hechos, van a dialogar con las partes implicadas a manera de que entre ellos traten de dialogar y lleguen a un acuerdo, lleguen a un acuerdo aquí en el lugar de los hechos o de lo contrario el caso será turnado a la agencia del ministerio público para que mediante los peritajes correspondientes se deslinden responsabilidades, los dejo con esta imagen, muy buenos días